que le jale a huevo mas un temita mas un temita mas por ahi los viejones de la alta para continuar con la musica en esa tarde asi que pues esto se esta poniendo buenisimo a veces quito por ahi los recaditos vamos a darle lectura a los saluditos por favor de parte de mi amigo la charra para toda la raza de florida si pues socorro ya la tenemos para el perro abandonado de parte del perro pastor belga de este lado si nos saludamos compa charra ah no que paso mi amigo la charra eres americanista ya chafeamos jalga me dio señor para Mica para Otillo Toledo de parte de Abel por el saludo que nos llega Abelito Toledo sera? pienso yo que si toda familia Toledo saludazos jalga me dio con Maurilio como no nos llevan los telefonemas dice Sanus para el con patalo a bonza a todavia me espero alante te repito mas para el con patalo a bonza dice para y Junior Villabuerto también para Rodolfo Sánchez y para toda la familia Sánchez y para Octavio Martínez dice Sanus para el famoso pingüino y para el famoso mickey mouse y el piñato también como Socorro de Desgraciado Sández y Reynando Núñez y Eric y Nabor Aguirre y el famoso Moreño y Rios el famoso J.R. también con mano por el senado Juanito por el senado un saludazo para el Copa la alumbre saludos 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 la carga saludos de parte de Nico y Saúl Gómez de parte de Abel Gómez ahí está el saludazo con gusto tomamos con la música vamos a darles un temito porque ya vienen muchachos de la alta para seguir con el ambiente en esa tarde a la raza que le gusta bailar agarradito dice viejón compa borreguito dice es para mi compita Pepe los tiene si no va a perder compa vamos a recordar los temas de con el palomino con la Copa Raúl con Favone Daniel Beltrán saludos con la Copa Berlín Vergara saludos saludazos Pepe Gutiérrez Viejo enamorado Pepe Gutiérrez Viejo Pepe Gutiérrez Viejo enamorado alegrada beda todo por elvenido por elvenido púrut por delvenido le cantan Si usted sofre de ríomas, escalofrío, artritis, riomatismo, averla y morina, púnteselo, púnteselo. Blanca palomita moderna, huelga por esa madera, difícil de esperar aunque mi dolor fuera. Corrojón, corrojón, me encanta el palomito. Corrojón, corrojón, me dolieras unido. Corrojón, 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 Gabriel Delgado también, saludos para el compone para Berlín Delgado, saludos En las montas del Guayago con el lector del Palomar en su maestra para Palomar llorando sin descansar Corrucó Corrucó le cantaba el Palomarito Corrucó Corrucó le volvió el azul negrito con permiso Corrucó La Básica de Valle para ustedes nos vamos a hacer un pequeño descanso Nos vamos a recuperar,呵ita Volvemos Volvemos